La directiva de Cruz Azul espera un buen torneo durante la apertura 2017, a pesar de que gran parte de la columna vertebral del equipo no estuvo en parte de la pretemporada. La máquina no pudo contar con los chilenos Francisco Silva, Enzo Rocco y Martín Rodríguez, quienes estuvieron con su selección, además de la ausencia del arquero José de Jesús Corona, que se encuentra con el tri que actualmente disputa la Copa Oro. Bueno, lo que esperamos nosotros es tener un buen campeonato, estamos con esa ilusión, con esa óptica, no nos planteamos otro escenario y nos sentimos listos para afrontar el campeonato. Presión, urgencia es la misma de siempre, hayas tenido éxito o no hayas tenido éxito en tu anterior campeonato, equipo como Cruz Azul siempre se le demanda eso y estamos conscientes, pero también sabemos medir no nomás la cuestión de resultados sino otras señales, otras cuestiones y estamos muy confiados en que ahora van a ir más de la mano la forma con el resultado y entonces en eso estamos tranquilos. Obligación y ahora sí no lo sé, nosotros no nos planteamos esa situación de esa manera, tenemos una obligación de ser muy profesionales, de brindarnos al 100%, de buscar ese campeonato que tú dices, buscar calificar, buscar puntos, en fin, muchas cuestiones, pero así como lo planteas no. Sí considero que nuestro inicio debe ser mejor que la temporada pasada, la temporada pasada ese inicio nos impidió que el buen cierre que tuvimos no se capitalizara con algún logro, entonces ya con la base del torneo pasado, con el conocimiento que hay entre jugadores y cuerpo técnico, con la incorporación de la gente que llegó, sentimos que estamos bien preparados para enfrentarlo y para empezar a sacar resultados desde la primera jornada. Por otra parte, el directivo informó que aún no se cierran por completo las contrataciones y podrían integrar a un jugador más en caso de que algún problema se presente con alguno de los futbolistas que actualmente integran el primer equipo. No, creo que el plantel está completo, nos sentimos bien con el plantel, simplemente expreso que siempre puede surgir alguna oportunidad o puede surgir alguna cuestión, hasta por lesión no lo sé, pero estamos bien. No, creo que el plantel está completo, nos sentimos bien con el plantel, simplemente expreso que siempre puede surgir alguna cuestión, hasta por lesión no lo sé, pero también es un jugador más en caso de que el plantel,